44. El Ministerio de Salud pagó más de 11 millones de dólares a la Universidad Nacional de Ingeniería por la construcción de 18 plantas de oxígeno. Eso está muy bien. El problema es que hasta la fecha no funcionan. Según un convenio que firmaron ambas instituciones, se debe construir 47 plantas de oxígeno por un valor de 26 millones de dólares. La ministra Pilar Mazzetti anunció primero que teníamos tres plantas de oxígeno en Pisco, Huacho y Chepén. Pero los responsables de la UNI respondieron. En estos momentos todavía no ha sido entregada. No, todavía no está funcionando. Nuestros corresponsales fueron a los lugares donde deberían estar las plantas de oxígeno. Están a un 70%, ya solamente faltaría el techo y los acabados, y de ahí va a ser conectado a 16 puntos que van a ir a las cámaras. La empresa que está de la UNI está incumpliendo. Hay pocos operarios. Estamos en un estado de emergencia donde nosotros ya necesitamos la planta de oxígeno. En este convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Ingeniería, firmado el 30 de octubre del 2020, la UNI se comprometía a entregar, instalar y poner en actividad 47 plantas de oxígeno de 10, 20 y 40 metros cúbicos por el valor total de 26 millones 586 mil 269 dólares americanos. Siempre hay problemas en las transferencias de dinero, ¿no? La transferencia de dinero lo hicieron para compra de bienes de capital, que lo hemos ido avanzando, pero este áitem de bienes de capital no se puede utilizar para gastos corrientes. Según este informe del diario El Peruano, el 6 de noviembre se pagó el 50% a la UNI, es decir, 11 millones 806 mil 441 dólares. Partiendo de esa fecha, según contrato a 30 días de realizado el depósito, se debió entregar las primeras 18 plantas. Este convenio se firmó en octubre, las 18 primeras plantas se debían entregar ya el 5 de diciembre. Nosotros ya tenemos las plantas en la UNI y hay algunos temas que terminar en provincias porque ahí nos apoyan contratistas que no lo hemos podido pagar porque esos son gastos corrientes. En otro párrafo del contrato se indica que el plazo total para la instalación y puesta en funcionamiento de las plantas de oxígeno es de 57 días calendario, a partir del primer depósito. Es decir, para el 3 de enero debió entregarse el total de las 47 plantas de oxígeno. Estamos hablando de debidas de personas. El contrato se firmó sabiendo que no lo iban a cumplir a tiempo el 5 de diciembre. Y saben también que todavía no lo van a poder hacer la primera semana de febrero. El primer hito es que en febrero entregamos 18 plantas. Posteriormente, ya de acuerdo con las conversaciones que tengamos con Minsa, se va a hacer el otro cronograma. Esperemos que estas 18 plantas de oxígeno estén para febrero y que se sepa el nuevo cronograma de entrega de las otras 29 lo más pronto posible. Porque esta demora cuesta miles de vidas humanas. Pero también se tienen que diseñar los mecanismos para que el presupuesto pueda aprovecharse. Se asignan los recursos, pero no se pueden utilizar los de un rubro en un.